El mundo tiene una demarcación y termina en la Antártida. No es una zona explorable. Hay una asociación de países que filmaron para no permitir que ninguna de sus habitantes puedan tener incursión hacia allá. Entonces tú dirás, wow, Beauty, ¿qué tiene que ver la Antártida con esto de la NASA? La ubicación de las constelaciones, todo eso, todo eso, todo eso es una falsa. Si tú te das cuenta, la NASA perdió las fotos del aterrizaje que tuvieron. ¿Cuántas veces, con el modernismo en el que nos encontramos, has visto alguna nueva expedición, otras personas que hayan ido con nuevos equipos, con nueva documentación? ¿Dónde está esa continuación? Nosotros vivimos en una especie de cúpula, en una especie de limitación. No hay acceso fuera de esa limitación. No existe algo más. Todo es una manipulación. No, cuidado, cuidado. Todo es una gran manipulación. Usted me dijo que la luna no existe, entonces ahí eso es problemático porque ahí... Eso es plasma, eso es una imagen plasmada. No, y que las mujeres la usan mensual siempre. ¡Flasco! Sí, es verdad. Si tú le das para atrás... Mira las huellas, las huellas que se ven de caminado, mira, las huellas. Claro, y eso en una película, ya tú sabes, de Disney. Si tú te ves... Es verdad, o bandi, yo vi una película así. Oye, venga acá y dejaron esa bandera, ya pega. Claro, eso es lo que... Deberíamos ir a ver. Si tú te fijas. Revisar, revisar. Es lo que se transporta. Usted, déjeme presentarle esta noticia para que usted me diga qué usted piensa, o si me quiere hablar de ETA o me habla del tema. ETA, ETA, ETA. Mira, esa noticia salió el 23 de agosto del 2024. ¿Y hoy estamos cómo? A 23 de agosto del 2025. La NASA chocó contra un esteroide. Eso fue muy culoso. Ah, eso es lo que le ponen los muy culosos. Y los escombros podrían terminar llegando a la Tierra. Ah, eso es muy culoso. Dijo de película. Oye, oye, oye. La NASA chocó contra un asteroide. Y los escombros podrían terminar llegando a la Tierra. Rocas desprendidas de dimorfos podrían regresar para afectarnos en unos años en forma de meteoritos. ¿Publicado cuándo? Hoy. 23 de agosto del 2025. Hoy. ¿A qué dice usted, señor, de eso? Mira, yo tengo una definición precisa de estudio, pero en el lenguaje que yo no lo puedo decir. Vámonos a lo real. Si tú te fijas, el mundo tiene una demarcación y termina en la Antártida. No es una zona explorable. Hay una asociación de países que firmaron para no permitir que ninguna de sus habitantes puedan tener incursión hacia allá. Entonces tú dirás, wow, beauty, ¿qué tiene que ver la Antártida con esto de la NASA? Dime, si no te ha pasado, ¿cuántas veces hemos visto el cielo y hemos visto el sol y la luna? Dime cuántas veces hemos visto la luna estática por 6, 7, 8, 9 horas sin tener ningún movimiento. Dime cuántas veces has visto la luna ocultarse por un lado y el sol por el mismo lado. Yo estoy hablando, yo soy amante al cielo. Yo miro mucho arriba, la posición de las estrellas, estamos en un planeta que da vueltas, ¿cierto? La ubicación de las constelaciones, todo eso, todo eso, todo eso es una falsa. Si tú te das cuenta, la NASA perdió las fotos del aterrizaje que tuvieron. ¿Cuántas veces, con el modernismo en el que nos encontramos, has visto alguna nueva expedición, otras personas que hayan ido con nuevos equipos, con nueva documentación? ¿Dónde está esa continuación? Entonces, los mazones, que son uno de los etnias ocultas, ya no ocultas. Entonces vamos a llamarle, vamos a cambiar la palabra mazón. ¿Por qué? ¿Esa está bien? Sí, porque aquí hay escuelas. No, yo no apoyé por YouTube, ¿eh? No, no, no. Pero YouTube ni sabe qué es lo que es eso. ¡Ah, no! ¿Es que YouTube no sabe? No. Ok, pues está bien. No está a ese nivel YouTube todavía. ¿Que YouTube no está a ese nivel? No está a ese nivel. No, no. Oye, te lo voy a decir. Sigue, sigue, sigue. Perdón que te interrumpiera. No importa, no importa. Yo veo y me documento a través de YouTube. Yo te puedo decir que en México, Argentina, hay países que te hablan con una precisión, podcast, como Bill Carson, que lo pueden buscar. Y te hablan con una, o sea, a lo claro y tienen sus redes. Perfecto, perfecto. Ok, ok, ok. O sea, no es algo como que tú te hablan con el presidente. Ok, ok. O sea, no es conspirativo. No, no, es algo tan real, la verdad. Pues continúe, continúe. Entonces, los masones, por ejemplo, que es un poder. Yo duré muchos años, para que puedan entender, muchos años aprendiendo de personas que pertenecían a esa logia. Es una logia de información. El logotipo de los masones, de la ONU. Nosotros vivimos en una especie de cúpula, en una especie de limitación. No hay acceso fuera de esa limitación. No existe algo más. Todo es una manipulación. No, cuidado, cuidado. Usted me está hablando de baña. Mira el logo de la ONU. Yo invito a todos a que vean el logo de la ONU. ¿Te lo puse ahí? Ese es, en el logo de la ONU, ahí tú te puedes fijar. Ese es el logotipo real de donde vivimos. Donde ustedes ven esas flores. Eso viene siendo lo que es la Antártida militarizada. En mapas con antigüedad. Te estoy hablando de cuando... Te estoy hablando de aquellos tiempos. Para no decir de nombre ni época. Habían personas que marcaron mapas según su trayectoria. Y la unión de esos mapas. Tú no ves los continentes que realmente existen. La persona que estudia y sepa eso, lo entiende. El que no lo sepa, ni tome su tiempo para investigar y saber otras cosas. Escépticamente va a decir, eso es un disparate. Eso es así. ¿Por qué te lo inculcaron? Tú fuiste al colegio, te lo dijeron. El colegio y las universidades. La inventaron los ricos para adoctrinar a las personas. Para que sean unos buenos empleados. Para que tú no tengas pretensiones. Para que tú siempre seas esclavo del sistema. La educación con los niños debe empezar con conocer tu cuerpo y orientarte. Ahora te llevan para otras cosas. Entonces, estábamos hablando de la luna. Todo es una gran manipulación. Usted me dijo que la luna no existe. Entonces, ahí eso es problemático. Porque ahí... Eso es plasma. Eso es una imagen plasmada. No, y que las mujeres la usan mensual siempre. Y... ¡Fracos! Sí, es verdad, es verdad. ¡Fracos no! Pero tú dices que la luna no existe. Eso que se ve que... Es un plasma. Eso es algo... Eso es algo... El humano no ha visitado a la luna. O sea, es lo que... No ha visitado. Todo es una falsa. Pero déjame hacerte una pregunta. Déjame hacerte una pregunta. Claro. Para ver si te puede entender. Tú dices que los humanos no han visitado la luna. Pero la luna en sí existe o no existe. Solo que tal vez nunca a nadie le ha llegado. Bueno, te lo voy a poner en otra palabra. Para decirte lo que te voy a decir. ¿Por qué, DH, si hay un vehículo marca Tesla que el gobierno le quitó todo para que muriera solo abandonado? Y después que murió, el gobierno de Estados Unidos fue atrás de todo, todo, todo el material de él. O sea, le bloquearon toda la patente. De toda la patente. De Nicolás Tesla. Entonces, si Nicolás Tesla cuando murió tenía el poder de la energía libre, que en esa hora que él trabajaba, pero la energía libre no era comercial. Por eso nunca permitieron, como el que ha encontrado la cura del cáncer, el que viene con cosas lo quitan. Cuando Tesla lo desarticularon, lo dejaron solo, murió. Se apoderaron de todo él. Tú me vas a decir a mí que la inteligencia que ese hombre tiene en aquel tiempo, hoy en día, con la capacidad y el modernismo, vehículos Tesla que se mueven por computadora, por satélite. Tú me vas a decir a mí que con la tecnología no hay un solo, un solo rostro de una persona en la actualidad, en 2024, que pueda decir, mira, estas grabaciones. Mira, ahorita a las seis de la tarde va a salir el Apolo 1584 y como ya hemos superado todos los obstáculos, ahora ya, antes lo hacíamos en dos horas, pues ahora lo hacemos en una hora, porque ahora tenemos unos cohetes inventados para eso. Y que, o sea, nada, ningún país, nada, no existe. Cuidado, cuidado. Una sola nación que haya. ¿Dónde está la documentación? ¿Y eso que uno ve en el cielo qué es? Un plasma. ¿Y qué es un plasma? ¿Es una televisión plasma? Una imagen. Un reflector. Entonces tú dirás, ok. Una sombra, tú dices. O sea, una imagen. Entonces tú dirás, ¿de qué tú estás hablando? Yo le invito a todos para que vean qué son los Anunnaki. Los Anunnaki fueron los dioses que se veneraban en Egipto. Egipto es la cuna de la civilización. Cuando tú te vas a los mayas, a los aztecas, y tú te fijas en las antiguas edificaciones, los símbolos, las grabaciones, lo que había en las cuevas, todo lo que quedó, esa antigua, todo eso ha sido saqueado, oculto, guardado. Eso es oro incalculable porque eso no está al dominio público. Entonces los sumerios, sumeria, de donde viene la cuna de la civilización, ellos tenían una precisión, los mayas tenían una precisión del calendario. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un domo y tiene una luna, un sol que van girando. Hay una limitación que la Antártida, luego de esa limitación, no te estoy diciendo que el domo es el tamaño de la Antártida, es más grande. Pero esa limitación es la que el ser humano tiene para poder navegar. No hay manera, y hay 51, 53 países que firmaron que no tienen permitido sus nacionales de su país poder cruzar esas limitaciones. Entonces, ni hay ninguna empresa que haya llegado nuevamente a la luna porque no hay documentación, no hay ningún material, ni tampoco puede pasar de la Antártida. Entonces, fíjate, no puede pasar para arriba, no puede pasar para los lados, vivimos limitados. Porque si el mundo tan hermoso como lo hizo el creador, tú naces en República Dominicana, tú no tienes permiso para poder viajar libremente a México, ni a Estados Unidos, ni hay un control. Nacimos y somos controlados y se nos ha indicado a través de la desinformación. Hollywood lo maneja, el poder mundial, el dinero, los Rockefeller, el petróleo, el comercio. Yo, como te dije, las universidades están llenas de personas para que sean empleados. No te enseñan a pensar. Debían haber escuelas de arte que puedan coger tu potencial, que te enseñen a cómo hacer cosas con cosas que tú te puedes encontrar en la calle. No, el poder control mundial que nos tiene encegados con la NASA, la NASA de ellos, la ONU es de ellos. Ahora está sonando de que la viruela, el mono... Todo eso es una freaking fact... Cuidado, no, no, cuidado. Hay videos por ahí. Como tu maneja de información. Son actores, son actores. Relaje. Neil Armstrong. Un set, un set. Un set de grabación. Con una, con un fondo verde. O sea, un set, o sea, elegido. Si tú le das para atrás... Mira las huellas, las huellas que se ven de caminado, mira, las huellas ahí. Claro, y eso en una película, ya tú sabes, de Disney. Si tú te ves la... Si tú te ves... Es verdad, o bandido, yo vi una película así. Oye, ven acá y dejaron esa bandera ya pegada. Claro, eso es lo que... Deberíamos ir a ver. Si tú te fijas... Revisar, revisar. En los que se transportaron en ese tiempo para visitar. ¿Cuánto tiempo se tomó para llegar allá? En el Apolo, el Apolo 13, ¿no fue? Eso no aguanta ni una brisa de Cuba. Pero ¿cuánto tiempo duró para llegar? Oye, Apolo, llegan rápido. Yo invito a que todos los busquen, porque el que busque encuentra. Y te estoy hablando... Y se mueve y todo eso. Y hablo de verdad. Y ahí hay... Y ahí hay aire... Y ahí fallaron. El carrito donde se movían. Era un solo transbordador. No, no, porque... Estamos hablando de la película de... Demasiada incongruencia. No, estamos hablando de la película... Igual que con las sirenas. Las sirenas son reales. Las sirenas son reales. Claro que sí, son formas de vida que existieron. Oye, a ustedes, oye, a estos dos ahora. Y los Estados Unidos... Ajá, ajá, qué, qué. Bueno, yo vi un documental. ¡Canda! Ah, bueno, déjame expresar, porque tú no quieres que llame a expresar. Un documental que unos niños, pues, en una orilla del mar, encontraron algo como extraño. Y lo estaban explorando. Y de repente aparecieron, tú sabes, oficiales de eso de la... ¿Cómo se llama eso? Eso era una bruja, Lucy. No, 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 y se lo llevaron como estudios. Marinos, de la marina, de la marina. De las personas que trabajaron en ese proyecto, que trabajaron en ese proyecto, luego que dejaron de trabajar en ese proyecto. Ay, ¿qué pasó? Que dejen de mover tanto las manos, que ya no puede estar tranquila, si no vean la mano tanto ahí. Hablaron, hablaron, hablaron en el documental y dijeron que sí, que ellos vieron, no pueden explicarlo a ciencia cierta, pero que ellos vieron que había demasiado hermetismo con ese ser extraño que se encontró en ese tiempo en el mar. Entonces, yo pienso que sí. Ah, bueno. Te voy a decir, alguien de un pueblo, o alguien normal, por ejemplo, yo, un ejemplo, fulano que se crió en Villa Mella, fue al liceo, saliendo del liceo empezó a trabajar con el hermano de Delivery, porque ya el hermano tenía un trabajo en la farmacia, y lo metieron a él de Delivery. Su mamá y su papá le dijeron que vaya a la universidad, duró cuatro años estudiando una licenciatura, y joseando para mantener el motor, para la noviecita. Con personas con ese, o sea, con esa historia que yo te acabo de contar, ¿cómo tú puedes entender que en la cabeza de alguien así va a poder hablar de temas? ¿Tú entiendes? Entonces, el gobierno mantiene a las cosas. Cuidado, cuidado, ¿cómo te manejas? Ok, ok, ok. Acuérdate que estamos allá. ¿Quién nos rige? Estamos allá. ¿Quién nos rige? Mantiene la manera de que no haya personas pensantes, ¿tú entiendes? Ok, mira la información que salió con relación a la luna hace un mes. ¿Qué pasó con la bandera respondiéndole a Lucy? Ay, sí, fue esa... Plantada en la luna durante la misión de Apolo 11. Ahorita un ciclón se la llevó, no sé. Han pasado 55 años desde que Armstrong y Aldrin plantaron la bandera estadounidense en la superficie lunar. Mírenlo ahí. Sí, la misión de Apolo 11 de 1969 marcó un hito en la exploración espacial con la colocación de la primera bandera en la luna. Este mes se cumplieron 55 años desde que el ser humano dio un pequeño paso que marcó un hito en la historia de la humanidad. El alunizaje del Apolo 11 en aquel histórico 20 de julio de 1969. El astronauta Neil Armstrong se convirtió en el primer hombre en pisar la superficie lunar, seguido poco después por Buzz Aldrin. La misión fue un triunfo monumental en la carrera espacial, demostrando la capacidad tecnológica y el espíritu explorador de la humanidad. Uno de los momentos más recordados de esa misión fue la plantación de la bandera de los Estados Unidos de América en la superficie lunar. Esta imagen captada, capturada, transmitida a millones de personas alrededor del mundo, simbolizó no solo el triunfo nacional para norteamericanos, sino un logro colectivo del ser humano en su afán por explorar y comprender el universo más allá de nuestro planeta. Y al final, no me han dicho qué ha pasado con la luna. No, ahí no están mareando. Ah, te plantearon. En este momento no estuvo libre de debate, de preocupaciones, porque déjame ver, déjame ver si por aquí va. Al principio del mismo año de 1990, estoy buscando. Hubo denaciones internacionales sobrevidenciales de 20. Salud, gracias. Ah, diseñaron un asta de bandera con una barra horizontal. Pero no me han dicho qué ha pasado con la barra. Pero mírala, mira la buena lunar, míralo. ¿Qué es el que? Mira, mira, mira lo que yo he dicho. No, 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 eso es de imagen de apoyo. De Google. Sí, esa imagen de apoyo. No, pero que realmente hay una foto así. No, yo no puedo creer. ¿Porque eso está hecho de cartón? Yo te estoy diciendo. No, que eso es, no, que esa imagen de apoyo del periódico que la buscó. Busca, de verdad, en Google a veces aparecen fotos de la nave. Original. Original. De la telegilizaje. No, no, de la nave. Fotos lunares de la nave que había hoy. Un pequeño paso para el hombre. Ay, usted va a seguir. Un gran salto para la humanidad. Entonces, se oye clarito. Estamos buscando qué pasó con la bandera. Pero no está mareando y usted no está ayudando también a marear. Ok. Sobre el estado actual de esas banderas, Plató considera que probablemente hayan sufrido una pobredumbre solar debido a la exposición prolongada a la luz del sol. Lo que las ha vuelto quebradizas y posiblemente desintegradas, Plató dijo, ya. O sea, eso es porque como han dicho, como se han hecho exploraciones a la luna, que aunque usted no lo crea, yo sí creo que está la luna ahí arriba y que la gente ha ido. Entonces, no han visto la bandera y se han entrado preguntando. Entonces, por eso es que Plató tuvo que dar una explicación. Señores, que tiene 55 años ahí, ya. El viento se la llevó. Mira, primera. Entonces, ahí ya se calma la vaina. Una pregunta. Aquí el filósofo Alex Alcántara dijo que la tierra no es redonda. Oiga. Que es plana. ¿Qué tú opinas sobre esas declaraciones contundentes del señor Alex Alcántara? Ajá. Pero eso no es. Esa es la foto real. Esa es la foto real de la vaina que es la vida. No, eso no. Eso es la película. La foto real de la nave aterrizada. La primera nave espacial que aterrizó. Mándame, porque si fue eso, si esa es, yo no le creo. No, no, no. Mándame, más, más, más. ¿Cómo lo buscó? Yo le puse fue fotos reales de la nave que aterrizó en la luna. Fotos reales de la nave que aterrizó en la luna. Y cogerá que tú quieras. Que eso es. No, no, no. No, no, porque eso no puede ser esa. No, no. ¿Entendiste? Fotos reales. O sea, yo no estoy poniendo fotos de la película. Lo primero es que las fotos no se vean así en ese tiempo. Hace 55 años las fotos no se vean así. No. Ellos son la danza. Pero la foto mía de niño tiene hasta gotas de agua y todo borrosa. Entonces, mírenlo ahí que no soy yo que lo digo. Dicen, primera nave espacial. O sea, yo no me lo estoy inventando. Miren, además hay más. Ponga otra. Mira, mira, hay más. Mira, mira, mira. Esa foto está muy nítida. Y allá en la tierra que está. Pero mírame. En la luna ya. O en la tierra. ¿Está en la tierra? No relajes, no relajes, no relajes. O sea, no te tienes engañado. ¿Entendiste? Entonces, tiempo. Como un ñoñiño. Pero entonces los mazones saben eso que es lo que yo estoy diciendo. Yo no sé cómo la tierra se ve tan brillosa desde ahí. Desde ahí porque nunca hay luz. Nunca hay luz. No, es que ahí no te puedo decir. Porque nosotros estamos en una cúpula dentro de una limitación donde hay más continentes que están luego de la Antártida que no nos permiten cruzar. Hay vuelos. O sea, hay historias de personas que han navegado. Hay historias de personas que han llegado. Lo que pasa es que las silencian. No permitan que se desarrolle un sinnúmero de cosas. Sí, es verdad, es verdad. Pero hay una historia detrás de eso. Pero con estos problemas de pagar apartamentos. De tener a la mujer mía, tres novia. Y qué sé yo qué. No permiten que tú... ¡Tenemos! ¡Tenemos!